saludos y bienvenidos a mírame canarias en la isla de la palma y a este programa los días con ángeles como ven a mi espalda tenemos las cruces y es que estamos celebrando la fiesta de la cruz en breña alta lo vamos a hacer con rafael es el pregonero de esta fiesta y como digo yo hijo de este lugar tan maravilloso me decía muy cerquita de aquí vivía en casa con mis padres en casa de mis padres evidentemente y me imagino que esta cruz pues evidentemente te trae recuerdos de la infancia a mí me gustaría rafael hablar un poquito contigo de lo que significa la fiesta de las cruces para los breños bueno en la fiesta de las cruces para los breños podemos decir que es la más importante donde todos los barrios pues hacen la fiesta si son los vecinos los que van a hacer la fiesta no son no son las autoridades el vecindario cada barrio hace van ramar su cruz y colaboran todos entre todos ellos para adornarla para disfrute de ellos y para disfrute de los vecinos también orgullo cada uno orgulloso de enramarla y que les quede bonita y para cada uno pues la de ellos la más preciosa desde luego que si además pues tienen ese pique sano que digo yo un poco de mirar cómo la he soldado qué novedad tenía este año porque no todos las en ramas de la misma manera y tampoco utilizáis los mismos materiales yo me imagino que como todo en la vida las cruces empiezan de una manera y han ido evolucionando como has visto tú el cambio de las cruces cómo ha sido realmente bueno pues antiguamente yo sobre todo la aquí de la de la pasión pues era una cruz un nicho muy pequeñito eran tres cruces y pues esto se ha ido cada vez aumentando el tamaño los los materiales eran distintos también no era tanto papel hoy en día se usa muchísimo más el papel antes había había mucha más vegetal más tela hoy en día sobre todo el papel y el papel en todas las variedades de cartulinas cintas el papel de seda y todo se hace los materiales meses haciendo papel haciendo cucuruchitos cubriendo tallos vegetales con papel me acuerdo de la poliada que se usaba hoy en día ya pues tiene tiene otro tipo de pegamento y tenemos la silicona que nos quemamos muchas veces como con hacerlo también usamos ya antiguamente era mucho la madera para hacer todo el respaldo hoy en día que se usa mucho la tela metálica el hierro que permite pues más jugar y hacer más virguería podemos decir más filigranas a la hora de de hacer un enrame y también a la hora de hacer el pie de la cruz hablaremos ahora del pie de la cruz porque tiene para ustedes muchas importancias pero yo me imagino que todo este cambio evidentemente me lo has hablado pues según llegaba la posibilidad a la isla de la palma de recibir materiales nuevos de que tuviésemos acceso a poder comprarlos porque claro una época en que había lo que había y con eso se hacía pues sí ya yo recuerdo los últimos años a la hora de comprar cartulinas pues si el azul pero que el tinte del azul este no es el que tenemos del otro y era volvernos locos luego sobre todo los que estaban trabajando directamente se volvían locos para conseguir que fuera el mismo la misma tonalidad entonces es muy importante tener una y las cintas también buscar cintas en tenerife cuando se acababan aquí buscar en muchos sitios cintas para poder tener vamos a decir no no equivocarnos y no tener que desarmar parte de lo que estaba hecho porque teníamos ese color y a veces pues para eso tenían los diseñadores que se han puesto lo cambiamos esto buscamos o si le damos todo porque no tenemos y no tenemos tenemos car otra ahí están pues no los mayordomos son todos los diseñadores los mayordomos pues con el diseñador preparan el diseño de un año para otro y ahí se empieza a trabajar con qué material contamos yo veo aquí en la cruz todavía hay mucho material que se guarda de un año para otro pero pues en caja si no tenemos un local adecuado para para enramar pues tenemos esa dificultad que muchas veces lo llevas tú me lo llevo yo o en el ayuntamiento nos deja poner en algún sitio y tenerlo ahí pero hace falta que cada cruz tenga su centro no hace falta ninguna cosa en otro mundo un habitáculo no muy grande con su servicio y ya y un enchufe y con eso ya la gente podemos decir que se encuentra cómoda y no tiene que estar en la casa del vecino o pidiendo favor que acabas de un poco con esta descripción de ese local punto de encuentro reunión comodidad para trabajar en definitiva la cruz es la reunión de un grupo de gente del barrio porque no vienen todos a trabajar evidentemente pero al final es el punto de concentración del barrio donde se trabaja para algo tan especial como es la cruz pero también se comparte alegría sí y enfados también cuando esto es como todo cuando llegan los últimos días y nos vemos apurado pues ya se empieza por la gente nos ponemos nerviosos no es que el tema por el nervioso que si sale que si no sale que si tenemos que estar más tiempo entonces claro y todo el mundo trabaja entonces es el tiempo que tenemos libre le dedicamos a la cruz y es un sacrificio también porque sobre todo los fines de semana horas y horas a veces al mediodía se hace una comida y entonces se comparte también y bueno se habla y estamos en un barrio y bueno las noticias corren y las bromas y todo este tipo de cosas para pasar por lo menos lo más agradable posible la reunión que es algo que hoy en día no se hace porque normalmente pues vivimos el día a día el trabajo nuestra familia muchas veces pues las redes sociales y sin embargo no nos reunimos en un punto de encuentro que antiguamente se hacía más para compartir y las cruces pues son motivos de alegría en ese sentido hablabas de las partes de las cruces y vas por ese pie pero de lo que la cruz si lo más cuidado cuidado donde más cuidado ponéis es en ese pie llevan muchas partes bien trabajadas describimos un poco cómo es el montaje de la cruz porque tiene ese respaldar tiene el pie tiene esa rama que se recoge en el campo para sellar pues ese ese habitáculo donde está la cruz cuéntanos un poquito cómo es bueno la rama normalmente pues aquí por ejemplo en la pasión se ha pasado de tener fallas y laurel o loro a tener palmas se rodea toda la plaza de palmas en otros sitios son más pequeñitos no tienen esta plaza tan grande y entonces pues siguen utilizando el la falla el loro para para hacer el ese nicho ese habitáculo donde donde después cada cruz pues al principio se enramaba solamente el nicho hoy en día cada uno va haciendo un respaldar y el nicho se ha quedado pequeño entonces todas las cruces tienen un respaldar respaldar pues ahí se ahí ponemos un fondo que cada uno lo según el motivo lo trabajará de una manera o de otra manera después vendrá la cruz la cruz pues se viste blanco y se en joya es la característica de las cruces los vecinos prestan las joyas y bueno y cada uno tiene que la persona que la vista normalmente la viste una o dos personas no la viste en los demás y se van pasando como en tradición no es yo a vestir la cruz no la viste uno lo ha vistiendo otro se les enseña a vestirla y pues la responsabilidad de tener todas las joyas porque todo el mundo presta sus joyas y presta las joyas porque muchas veces han venido de venezuela aquí desde que viene de años y años están esas joyas ahí entonces yo me acuerdo de verlas cada uno con un hilito de de coser como marcadas que uno con según el hito era de de uno o de otro no habían fotografías para ser la sino cada uno sabía lo que era de él y ahí no había ningún problema se trae la cruz se traen una sábana por si se cae en la sábana porque se puede caer una y entonces ya tenemos un problema bueno y después pues llegar aquí es muy emocionante el colocar poner la cruz porque ya la cruz antes ha estado todo 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 el enrame se ha puesto se ha preparado todo y solamente ponerlo en el pie y el pie la verdad que ahí es como decir la maravilla buscáis toda la manera de no que nadie descubra como 6 nunca nunca ninguna cruz sabe quién como están ramando la otra eso no se sabe es un secreto nadie si yo esté aún yo tengo este motivo no eso no se sabe si alguno si alguno sabe se calla porque no se puede decir no se puede decir como sean ramos que qué motivo tiene cada uno por eso a veces coincide y mira sobre todo cuando llega a la baja la virgen hay muchos muchos motivos relacionados con la con la fiesta y bueno pues el pie es un podemos decir verlo yo siempre voy a ver cómo porque es el el culmen de todo de todo el enrame el pie es fundamental lo ideal es que no se note dónde está colocada y yo he visto un clavo y la cruz encima de un clavo y cómo se mantiene ese clavo y hacer cosas preciosas preciosas o una o una hoja de una flor la verdad que el pie es la parte para mí la más bonita de la joyas que vienen de familias heredadas de esa inmigración que hubo a venezuela a otros países latinoamericanos también que se cosen con mucho amor y con mucha tranquilidad en una cruz para venir aquí luego una noche entera custodiando esa cruz porque claro no te puedes ir no ese es otro problema que la gente mayor a veces a veces me da un poquito de miedo porque bueno aquí más o menos nos conocemos todos pero nunca se sabe entonces bueno pues por aquí nos ponemos de trae caldo se trae chocolate también incluso los compañeros que hacen en la cruz pues a veces montan un show y bueno aquí en una fiesta por las dos o tres de la mañana salen ellas a montar un show o te viene un cantante y se te pone hay unas horitas o un o dos tres chicos una orquesta para pasar la noche hace muy larga la noche y claro y uno después quiere ver las otras y a veces yo cuando voy porque yo no me voy porque no voy a dejar estos aquí y entonces es organizarse turnos para intentar poder que todos queremos ver las de los demás llega el 3 de mayo y es el día grande qué momento quizás más especiales para ti en ese día yo recuerdo de pequeño de bueno pequeño no 12 13 14 años antes no salía mucho de aquí del barrio subir es decir por el camino y subir por la camino la traviesa y es una romería porque no solamente conocía a los vecinos conocía más gente charlaba con ellos te sentamos un rato pues al amor compartía algo de lo que llevaba y era todo el día para arriba y después volver para abajo otra vez no tenía la obligación de estar aquí en cuidando la cultura pequeño entonces te podía permitir esa esa libertad ya hoy en día por lo medio de la conmoción pues te permite acercarte yo decía en el pregón lo decía hemos perdido una cosa ese porque pasan los coches pero también las personas mayores son las que pueden si no lo podrían ver una persona de 70 80 años ya no podría estar haciendo el recorrido de la cruz no la podría ver entonces se pierde una cosa se gana otra bueno eso es lo que trae el progreso por un lado y que hoy todo el mundo tiene vehículo y antes no había un vehículo sino 23 rafael me gustaría un poco para despedirnos porque si no nos podríamos quedar aquí tú y yo hablando de las cruces hasta mañana y no tendría que quedarse nada a custodiar la prueba que usted haríamos nosotros mismos qué le dirías a la gente joven que quizás son los que más echamos en falta a la hora de elaborar la cruz o qué le dirías a aquellos que jamás han venido a breñalta a ver una fiesta como esta pues el resto de canarias que nos están viendo ahora para que fijasen fecha y el año que viene viniesen a conocer realmente lo que son las cruces de breñalta yo le diría que vivían vivían por la noche el 2 por la noche y por la mañana son totalmente distintas la visión que tenemos de la cruz con la electricidad hoy en día los focos que tenemos es muy distinta es único es una cosa única igual que la gente viendo los indianos pues esto también es único porque santa cruz y se adorna con flores y todo es maravilloso pero el trabajo que tienen las cruces aquí en la breña breña baja también y parte de mazo yo creo que no lo hay tan cerca añora añora que es un pueblo de córdoba están está hermanado con con breña alta precisamente porque ellos adornan también las cruces con joyas también es decir voy a la laguna veo las capillas todo muy bonito pero no tiene joyas es una la tradición que tenemos aquí yo creo que desde las escuelas potenciarla y los jóvenes también deben incorporarse el cambio general nacional tenemos que hacerlo si no desaparece en la fiesta y después pues cuesta 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 mucho cuando una una cruz se deja en ramar un año dos años cuesta mucho volver a empezar de nuevo empezar a animar a la gente a reunirnos unos con otros un parlante aquí por ejemplo ha habido estos últimos años de pandemia ha habido varios ofrecimientos y entonces pues le cuesta a la gente volver a empezar pero bueno todo está ver con quiénes contamos y en base a lo que contemos se puede empezar a armar la cruz el trabajo si a veces puede ser una cosa mucho mucho mayor si tiene personal que trabaja y si son dos tres pues te acomodas es una cosa más pequeña la hacemos pero más pequeño y bueno es una es una pena que la juventud no se incorpore y ahí hay que luchar por conseguirlo porque no solamente una fiesta para divertirme y haciendo la cruz también se divierte uno eso lo aseguro yo se divierte se pasa un rato bueno se conoce a los demás vecinos importantes de las patas que cogeamos cada uno de nosotros también no no pasa nada es decir cada uno tiene su forma de ser y bueno se liman a veces a pereza a veces sentido a veces se enfada uno pero yo estoy acostumbrado estuve con los carreteros en tegueste estuvimos varios años y yo los veía que se enfadaban también a veces pero ahí cuando había que dar el do de pecho y estaban todos ahí al final se nos olvidamos de todo porque la carreta había que tenía que salir pues la cruz tiene que pasar lo mismo todos todos las cruces han tenido sus altos y sus bajos pero este año hay varias cruces que no se han enramado todo el tema de la pandemia ha hecho que la gente se frene yo pienso que volverán si no creo que desaparezcan la cruz es muy la llave reñuzco dentro de sí de todas las fiestas que tenemos yo creo que es la más importante de todo bueno pues de todas las fiestas que los breñuscos tienen está la más importante por eso queríamos hablar con rafael un ratito este breñusco que como dice él siente y lleva la cruz en el corazón y ahora te vamos a dejar para que sigas trabajando aquí tienes a la gente sentada esperando por ti nosotros sacándote el tiempo rafael muchísimas gracias yo espero que sea como tú dices que esto nunca se acabe espero que no y viva la cruz y los cruceros gracias qué bonita noche hemos pasado aquí en breña alta junto a los cruceros disfrutando del trabajo que llevan realizando durante meses para luego exponerlo de una forma efímera diría yo porque el día 2 y el día 3 es cuando vamos a poder disfrutar de esas cruces retirándose justo en la noche del día 3 tengo a mi lado a patricia yo voy a decir que martín porque siempre dice que su mamá le recuerda que que también ella de ella y hoy te voy a dar eso ese privilegio para que mamá se quede contenta en casa ya es concejal de fiesta de este ayuntamiento y yo tengo que decir que nos disculpen a las dos un poco la cara de cansancio que tenemos porque no solo son los días de trabajo sino esa noche tan especial que vivimos y qué bueno gracias a tipos pudimos recorrer todas las cruces pero además charlar hablar y estar con la gente una fiesta popular una fiesta de la gente del pueblo sí la verdad que sí muchas gracias por acompañarnos ayer y por estar hoy aquí con nosotros y por llevar este pedacito de nuestras cruces de breña alta a toda la isla y a todos sitios la verdad que es impresionante la labor que hace el pueblo la gente para que esto para que esto salga porque por mucho que se diga nunca se habrá dicho lo suficiente para quien no lo haya vivido no lo sepa y además tengo que decir que tú lo sabes muy bien lo vives de corazón porque también eres crucero nos encontramos muy cerquita de la cruz del morro una cruz donde aprendiste a amar la fiesta y claro eso también como te da un privilegio a la hora de ser concejal de la fiesta que le dirías a todos los canarios que nos están viendo para que entiendan que es para un breñuzco que quiere que es para un crucero la fiesta de la cruz es una pregunta un poco difícil porque para transmitir todo lo que se puede llegar a sentir o lo que ha mamado de estas tradiciones si no las conoces de nada es un poco difícil pero es año tras año un mes y pico antes dos meses antes empiezas a reunirte eliges una idea depende la cruz pues tienes un diseñador porque así lo has elegido o los propios mayordomos son los que los que eligen su motivo para para esto empiezan a ser los primeros trazos en el respaldar para llevarlo allí cada cruz tiene los materiales que utiliza aquí en breña alta por lo menos los mayordomos y mayordomas son todas las personas que aportamos de alguna manera algo es un granito nuestro granito de arena para que todo salga en un día como ayer y hoy generalmente pues los hombres aunque hoy en día está un poco mal visto decir estas cosas así pero los hombres más bien hacen la parte más pues de carpintería van a buscar materiales las mujeres están aquí en este caso pues destiñendo soga tiñendo soga picando soga pecando granitos uno tras de otro te pegas un mes y pico donde hasta la gente que no es tu familia lo es porque son tus vecinos más cercanos los que están aquí especialmente este año que llevamos ya desde el 2019 sin sacar las cruces al camino como decimos nosotros pues por las tardes que si bizcochoncito que si café si hablando de todo un poco la verdad que es súper entrañable de hecho tal día como hoy aquí está todo el trabajo hecho todas las emociones y todo el tiempo que ha estado junto a esas personas todos los días tal día como anteayer los mayordomos varones y algunas mujeres a día de hoy porque esto se ha ido igualando un poco gracias a dios van al monte a la rama que es lo que adorna por detrás para que parezca que están un poco más en el monte las cruces van al monte recogen la rama las traen en las camionetas tiran los voladores pertinentes para que sepan que ya llegaron o que aquí los voladores no es sólo el ruido es un indicativo por ejemplo a las seis y media hemos quedado para salir a buscar la rama a las seis y media se tiran dos voladores para que ya todos los hombres saben que de la cruz en este caso del morro de la cruz del centro de cualquier cruz ya van a buscar la rama en este caso el ayuntamiento hace un agasajo para que todos un poco en un momento puntual se unan y se tomen una cervecita se toman un huevito cocinado lo que sea y luego cada uno vuelve a su cruz ahí en cada cruz si no han puesto las banderas se ponen esa tarde se ponen las guirnaldas se ponen las banderillas se pone toda la rama detrás y luego pues tal día como ayer como era día laboral cuando llegas al mediodía cada uno vienen a colocar la cruz y todavía ayer a las nueve las diez había cruces que se estaban poniendo había algunas que estaban puestas desde por la mañana y otras desde por la tarde luego cuando ya está todo de hecho cuando suben el respaldar o estas cosas a ti así pues el típico volador otra vez para decir que ya la cruz tiene subido el respaldar o que ya la cruz está terminada al final ya casi cuando están terminando lo último que se trae en la cruz de prendas que son las prendas de nuestros abuelos bisabuelas tatarabuelas en otras son incluso joyas que vienen de venezuela de otro sitio que tal día como en estos últimos días la persona que se encarga de vestir la cruz la viste de blanco de pureza pone pues flores de azar o flores flores blancas pone o no pone la tira que lleva y de resto con joyas siempre de oro y luego lo suben y la ponen en el pie de la cruz que es como la parte más fina de la cruz y la y entonces ya se considera cuando la terminan de colocar que está la cruz en el camino ya está en ese momento yo me imagino que todas esas emociones pues tornan en esa alegría de esa satisfacción de poder estar ya el trabajo terminado y de quedarnos en la calle tenemos que decir que esa particularidad de adornar la cruz de que la cruz esté vestida de blanco pero también con las joyas de muchísimas de las familias de la zona es que emociona de hecho como que se te pone la piel de gallina cuando estás oyendo estas cosas de sabes que son son sentimientos todo lo que hay ahí son sus sentimientos detalles se emociona y es porque lo ha vivido de siempre y yo sé que patricia tiene una pasión en amor evidentemente por todas las fiestas de bereña alta porque para eso está en la concejalía de este ayuntamiento como concejal de fiesta pero que tiene ese arraigo tan especial con la fiesta de la cruz al ser ella cruzera y en este caso me decías mayordoma también mayordoma también cuando la gente dice las joyas eran de los abuelos de los bisabuelos este terabuelo tenemos que decir que esta historia de las cruces en breña alta ya tiene 400 años o sea que hay verdaderas reliquias en expuestas en la calle en la noche que vivimos ayer sí se custodia toda la noche de ahí no se mueve prácticamente nadie del alrededor pero además se pasa de una manera agradable porque se comparte comida se comparte alegría se comparten historias que además trasladáis a la gente que pasa por aquí de hecho yo creo que nadie se ve indiferente una vez que haya venido por aquí porque los mayordomos quieren explicarte qué es lo que ellos quisieron escenificar si lo que hicieron fue enrollar papel hacer un bichito y ponerlo si lo que hicieron fue un canutito y lo pusieron si lo que hicieron fue cortar soga o este tipo de cosas quieren que te lleves un poco parte de pues del trabajo que han hecho y que sepas lo que está puesto ahí porque está puesto y como y como ha sido hecho y otro momento súper bonito es cuando por ejemplo esta noche bueno yo me voy colando no te puedes colar si quieres cuélate cuélate yo te dejo porque además quiero que no lo cuentes con ese sentimiento que tú tienes de lo que has vivido y lo que sigue viviendo todavía es que por ejemplo de esta noche cuando todo termina en prácticamente todas las cruces se canta el ya nos vamos cruz bendita sabes que estás ahí todos nos hacemos como la foto de familia todos juntos ahí está todo el mundo emocionado el que no está fónico está con la lágrima el que no es otro momento muy importante y ahí ya puedes coger una sauna blanca en la misma que viene la cruz el día que la traen la tapan la retiran y ya no que nos volvamos a ver el año venidero que te vuelvan a romar así que por favor no vuelva a pasar lo mismo que hemos tenido que vivir con tanto tiempo sin poder ver como dicen ustedes que me lo decías antes esa cruz en la calle tengo que decir que no todas las cruces que están hoy aquí pues van a ser por así decirlo destruidas o quizás un poco arrinconadas abandonadas en un taller hay un museo de la cruz que tenéis en el parque de los álamos y bueno algunas esta noche irán serán elegidas para irse ahí formar parte de ese patrimonio que después visitan no sólo la gente de la isla de la palma sino muchísimos turistas que vienen a la isla en definitiva es una fiesta que atrae y que llama al turista que viene de fuera que se sorprende con lo que nosotros pues somos capaces de hacer con lo que hacen los breñuscos de hecho en nuestro escudo está también la cruz como símbolo de identidad de breñalta igual que el drag o igual que las hojas de tabaco la cruz es una parte del escudo heráldico de breñalta y es verdad que él ha injurado porque así se ha decidido que expertos en bellas artes y en otros artes gráficas que son los que deciden pues con las condiciones que tiene allí el museo y con las cruces que están ahora las cruces que se quedan de las que están o de los que están fuera que irían a sustituir a los respaldar es que ya están allí cuando hablamos del sentimiento cuando hablamos de cruces cuando hablamos de reunirnos de compartir de de vivir esa experiencia a lo largo del tiempo que trabajáis y los días de hoy yo me imagino que se echa de menos mucho a esas personas que desgraciadamente pues el tiempo no les ha permitido volver a llegar aquí yo tengo que recordar que fueron varios años lo que no se pudieron hacer por culpa de la pandemia porque fue muy difícil arrancar porque tenemos que decir que hay muchísimas personas mayores en torno a esta fiesta también porque claro no quieren dejar lo que han amado y han vivido toda la vida y me imagino que en casi todas las cruces que hoy están expuestas se echa de menos a alguien tú que los conoces tú que has vivido con ellos supongo que habrá sido conversación también y recuerdo en cada una de ellas y siempre siempre dejas atrás a alguien pero que también como decíamos antes y como comentas ahora han sido como tantos años los que íbamos sin hacer las que este año es como un año agridulce sabes lo vuelves a retomar después de los años hay algunas que este año no se han podido enramar por esas mismas circunstancias porque han sido varias personas en muy poco tiempo las que faltan la verdad que esperamos que en próximos años vuelvan a todas las que había vuelvan a animarse y vuelvan a ponerse en el camino y pues nada la verdad que pues echándolos de menos ellos estarían orgullosos de que hoy estén las cruces donde están porque aunque queramos que sea una fiesta de juventud y si es verdad que en los colegios se está llevando una gran labor porque de hecho las cruces de los colegios están preciosas para que esto se mantenga pues sí es verdad que la mayor parte de locales de las cruces la gente que hay 70 80 años y están ahí al pie del cañón que sin ellas no saldría tampoco ya tiene que haber sabía nueva pero los de siempre tienen que estar también yo diría que se tiene que unir esa sabiduría esa experiencia y además esa pasión y cariño que les ponen a la fiesta para que la gente joven entienda por qué sacas tanto tiempo de tu vida personal para estar ahí es evidente que esa iniciativa de que los colegios se trabaja en la cruz de que los colegios evidentemente formen parte de la fiesta es importantísima porque es verdad que nos cuesta muchísimo muchas veces pues tener ese relevo generacional yo también digo y doy una y sé que siempre saco una lanza por la gente joven que se tiene que ir que estudia afuera que quizás eso nos condiciona un poco a que se desarraiguen de nuestras tradiciones y tengo unos años viviendo pues las tradiciones de otras islas yo no sé cómo vamos a cambiar eso yo diría que nos podemos traer parte de la universidad hacia aquí pero algo tenemos que hacer para que los jóvenes no tengan que salir siempre estudiar pues si esa parte estaría muy bien la verdad pero también yo creo que donde se ha plantado la semillita eso también prueba quedando ese gusanillo al igual en ese momento pues tienes que crecer tienes que evolucionar es normal que te vaya pero hay mucha gente que se va vuelve estos días hay gente que se va pero vuelve y viene a enramar las cruces yo creo que podemos tener un poquito de esperanza no yo creo que si yo siempre digo que la esperanza y hay que tener esperanza pues digo además es lo último que se pierde y nosotros los palmeros de esperanza sabemos mucho desgraciadamente por todo lo que hemos vivido patricia yo no sé si antes de despedir esta conversación pues quieres recordarnos algo porque claro es verdad que estamos en esas fiestas de las cruces es verdad que yo diría que es una de las fiestas más importantes de breñalta pero la riqueza cultural festiva patrimonial que tiene breñalta es importantísima de hecho ahora el domingo nos reunimos todos los cruceros a comer en el recinto ferial como un último hasta el año que viene que nos vemos todos no sólo los de cada cruz porque claro esta fiesta es más específica en cada cruz en individual y después allí es más colectivo el domingo y luego ya empezamos que si san isidro la feria ganadera la fiesta en general luego a continuación el día de canarias y luego ya empezamos con la fiesta de san pedro las fiestas patronales a seguir lo que queda de verano yo no sé si la concejal de fiesta a veces tiene tiempo de dormir o no duerme mucho entre fiesta y fiesta los compromisos son grandes y además esa preparación previa que muchas veces olvidamos porque claro llegamos yo siempre lo digo yo soy yo vivo feliz o sea ellos me preparan la fiesta y yo vengo pero hay un montón de trabajo detrás que sería imposible si en ese equipo que es toda la institución todos los operarios que hacen posible si a mí me gustaría la verdad que agradecer en este caso en concreto pues a los cruceros en general a todos a las personas que han hecho posible que esto esté hoy y ayer en un día tan mágico la verdad que gracias mil y sería imposible agradecer todo lo que todo lo que se debe para que esto esté así pero aparte de eso la verdad que hay mucha gente tanto voluntario como animador socio cultural animadora socio cultural como técnicos como auxiliares porque se desconoce la cantidad de trabajo que hay detrás de todo esto porque esto esto no hoy aquí porque está esta fiesta si es verdad que es mucho más de pueblo aunque haya que pedir permisos de corte de carretera de tirar fuegos de 20.000 cosas son 20.000 cosas detrás también pero cualquier otra que además la hace además de además de organizarla se desconoce mucho se desconoce mucho y me gustaría agradecerles que todo pueda salir gracias gracias a ellos porque es eso desde un operario que pone un tornillo al electricista que puso el bombillo hasta la auxiliar que envió la solicitud o que estuvo ayer hasta las dos y media esperando para que llegara el permiso para que ayer se pudieran tirar los fuegos artificiales son muchas cosas que se nos escaparían y esto sería eternos y si tuviéramos que hablar de todo lo que todo lo que tiene que hacer el personal detrás fíjate que yo estoy siempre agradecida a toda la gente que son capaces de mantener fiestas y hacer fiestas como esa y como estas y además a toda esa gente que trabaja hasta como ese patricia del último momento para después poder disfrutarlas y poder transmitírsela a ustedes yo lo que sí quiero que le digas a la gente y desde luego que no lo olviden que esto se celebra el próximo año que si hay alguien que lo está viendo y se está quedando con las ganas de acercarse de vivirlo de cerca de acercarse al crucero preguntar informarse de todo lo que hay detrás de la cruz que lo hagan el año que viene si desde luego dios quiera que el año que viene y que todos los años venideros la vuelvan a enramar sí señor bueno pues a ustedes decirles que yo me voy a quedar un ratito por aquí que me voy a dar un paseíto por la breña que la disfrutamos anoche pero también quiero disfrutar un ratito de día y ver pues esas caras como la de patricia y la mija de habernos acostado un poquito tarde pero de seguir todavía con esas sonrisas con esas ganas y con esa ilusión yo le voy a dar las gracias a todos los que nos han recibido con el cariño que siempre no con lo que nos reciben y desde luego que yo espero que el año que viene esas que se quedaron este año sin sin enramar estén en la calle también y que sean a que reñaltas vuelva a ser lo que era muchísimas cruces y muchísima gente disfrutando que ya hoy lo hay os dejo con el programa porque creo que es jorge pino está por ahí con una entrevista estamos ya en el final de este especial de las cruces de breña alta 2023 ustedes han podido ver lo que es el trabajo y el esfuerzo de lo que realizan los vecinos y evidentemente también el ayuntamiento que es una parte importante dentro de la celebración de esta festividad una festividad que nos nueva como ustedes ya saben estamos en un sitio más emblemático estamos justo delante de de la cruz que se inauguró el año pasado hola señor alcalde hola que yo no tengo presentado a las horas que ahora dan felipe alcalde breña alta que se inauguró el año pasado por el 400 aniversario de la festividad de la cruz esta alegoría de las tres cruces que explicamos muy bien el año pasado jonathan yo te tengo que felicitar no soy muy dado a felicitar a nadie pero bueno te tengo que felicitar porque el ambiente que vimos anoche era era mágico los vecinos la unidad que había entre ellos lo que se respiraba en esas cruces no es fácil de conseguir bueno sí yo creo que la felicitación es para evidentemente para todas las personas que lo hacen posible mejor esto es un trabajo minucioso además un trabajo que lleva muchísimo esfuerzo muchísimo sacrificio como habrás podido comprobar en el paseo por cada una de las cruces es un trabajo digno de obras de arte de gran categoría y además obras de arte que se transforman en obras de arte efímeras que sólo duran una noche para estar en la memoria algunas irán al museo de la cruz no pero luego estarán en la memoria y en nuestros recuerdos para la perpetuidad y en ese sentido yo creo que la felicitación yo quiero como representante municipal hacer la extensiva a cada una de esas personas que siguen creyendo en el mantenimiento de una tradición viva que es la fiesta de la cruz un legado que como bien has dicho 400 años aquí estamos delante del monumento a las cruces que inauguramos el año pasado en ese hallazgo que se producía según cuenta la historia hace 400 años en los alrededores de este lugar donde estamos ahora mismo en el barranco ocuasencio y yo creo que esto es lo importante no lo importante es que un bien inmaterial como es la fiesta de la cruz no sólo esté de alguna forma legada y que nos las muestren las personas cada 2 de mayo y cada 3 de mayo sino que incluso habiendo pasado una pandemia como hemos pasado habiendo pasado dificultades adversidades volvamos y volvamos además en algunos de los lugares añadiendo de técnicas nuevas poniéndole más potencial y yo creo que eso es importante y evidentemente es para felicitar al conjunto de un pueblo es que es que eso te iba a preguntar ahora es muy complicado llevo una tradición durante tantos años pero claro cuando hay un parón la situación se complica más porque retomarla es todavía más complicado y se ha conseguido sí desde luego yo creo que eso era lo complicado todos temíamos que iba a pasar después del parón han habido 14 cruces hay voluntad de que hayan más en los próximos años este año algunos de los de los cruceros por diversas circunstancias las ha cogido al traspiés y no han podido sacar la cruz del camino pero estoy seguro que hay una voluntad de que esto sigue creciendo y de que se siga manteniendo he visto muchos jóvenes he visto muchos niños y niñas alrededor de la cruz esto de alguna forma remueve los sentimientos y las emociones y eso no es malo y yo creo que es necesario que se remuevan los sentimientos y las emociones en momentos como estos porque eso es lo que va a cultivar que ese legado ese momento ese hito histórico cada dos cada tres de mayo se siga produciendo en breña alta con la calidad que se está produciendo y sobre todo con el sentimiento y el corazón que le ponen las personas conseguiremos que una tradición tan importante porque lo es se mantenga si tienes que saludar a alguien que están pintando yo creo que si yo decía esta mañana jorge que tenemos que poner esperanza ilusión necesariamente a las cosas no podemos decir que esto está llamado a desaparecer y decía también una cosa que estoy seguro jorge que cuando usted y yo estábamos aquí hace 150 años cuando se ponían las cruces seguramente ya existía el comentario en algún lugar que decía esto durará para el año que viene y así ha ido siendo y gracias al esfuerzo y gracias a ese relevo generacional que se ha ido produciendo no recuerdo cuando estudiaba justicia de menores que se decía que un sacerdote dos mil años antes de cristo ya hablaba de los peligros de la juventud y de que la juventud ya no hacía caso a sus mayores es decir que llevamos con este relato no durante muchísimo tiempo que quizás lo que hay que poner la esperanza ilusión dejar que los jóvenes y los menores miren las escuelas están haciendo un gran trabajo los colegios a través de sus direcciones de centros a través de sus claustros y yo creo que eso hay que aplaudirlo enormemente y yo creo que ese ese puede ser el motivo de del relevo generacional el hecho de dejar a los jóvenes a los niños y niñas participar activamente en estas cruces tenemos muchísimos bienes inmateriales en esta isla en este municipio son las cruces y yo espero que con el tiempo se mantengan volvemos a escuchar pues todos los sonidos no alrededor de las cruces volvemos a vivir todo el ambiente y ya le digo yo este año lo he visto en las cruces que lo visto con la misma intensidad quizás más por el hecho de recuperarla como usted bien ha dicho jorge pero lo he visto con la misma intensidad que lo veía y que lo gozaba cuando era joven con otros sentimientos o cuando era niño con otros sentimientos reviviendo otras emociones pero realmente viendo en la cruz muchísima intensidad y que las personas están unidas alrededor de la cruz y con la intención de seguir la potencia qué papel juegan las instituciones en este sentido sí bueno yo creo que el papel de las instituciones es fundamental usted sabe que llevamos al parlamento la declaración de bien de interés cultural es necesario que ya se inicie el expediente y que finalmente se declare bien de interés cultural yo creo que una visita simple por las cruces en el día de hoy sabemos que tiene entidad suficiente para que así lo sea pero ya no sólo eso no ya yo creo que lo que decía también no no sólo tiene que ser bien de interés cultural propiamente dicho en un papel en un documento sino que tiene que formar parte del corazón de todos los breñuscos de todas las personas que viven alrededor de una cruz y en ese sentido la administración pública tiene que hacer ese trabajo tiene que decir en en hecho no solamente en palabras sino en hecho lo importante que es para nosotros la fiesta la cruz como usted sabe la fiesta de la cruz en breñalta forma parte de su heráldica está dentro de su heráldica y tenemos que defender la capa y espada y poner todos los recursos no sólo económicos sino técnicos y de apoyo y de auxilio para que estas personas cada dos cada tres de mayo puedan sacar la cruz al camino y se sigan uniendo alrededor de una tradición mi activa activa es una pregunta ahora que casi casi me has contestado pero bueno te lo voy a hacer otra forma voy a preguntar qué significa esta esta tradición para los leñuscos porque claro no quiero hacer comparativas porque además son cosas totalmente diferentes pero hay otras fiestas insulares también perdón locales municipales que despiertan una pasión tan grande que incluso alguna vez haciendo una broma se me han puesto serios pero yo mira perdona que una broma o sea cómo se llega a ese sentimiento porque es un sentimiento es el mismo sentimiento jorge que usted puede sentir por una actividad que hacía su abuelo y que la vivió intensamente con su abuelo su abuela yo creo que se trata de esto no se trata de algo que va más allá de la simpleza dentro de la gran categoría y calidad de poner una cruz con un respaldar con un trabajo artesanal en el camino es la humanización de la colectividad estar todos juntos compartir ese rato recordar las dificultades el cariño que le ponía tu abuelo para sacar la cruz del camino cómo se subía a poner la bandera cómo colocaba el respaldar cómo intentaba poner el pie de la cruz de tal forma que fuera lo más mágico posible y todo eso es lo que remueve el sentimiento humano más humano más recóndito que tenemos el ser humano y hace que sigamos trabajando con corazón por la cruz por eso decía es mucho más importante la parte de la emoción del sentimiento en las cruces que la parte del hecho en sí mismo porque eso es lo que va a hacer que se legue y que con gratitud las personas hoy los nietos de esos abuelos que sacaron en su momento la cruz al camino le estén agradeciendo volviendo a poner la cruz al camino y en el momento que encienden los focos y efectivamente sacan esa cruz siendo práctico porque hay que hacerlo también las cruces es un movimiento dinamizador del municipio porque toda la gente que viene hoy o han estado el día ayer en la noche de ayer al final se queda por el municipio si lógicamente es un elemento dinamizador muy muy importante jorge y estoy de acuerdo contigo social y económicamente evidentemente el hecho de tener un atractivo de esta categoría gracias y vuelvo a repetir al trabajo de muchísimas personas hace que revierta directamente en el en el municipio nuestro tejido social económico en el sentido que pueden venir a conocer más nuestro municipio que pueden hacer compras que pueden venir una cafetería que pueden venir un restaurante y eso es muy importante tenemos también unido a esto como bien sabes la ruta de tapas y cruces que iba en esta dirección en el sentido de aprovechar esta dinamización a partir de ahora 2023 vale la tradición está viva porque es evidente lo que pudimos comprobar anoche se le va a añadir algún punto más para que para que aún sea superior no sé que no sé ni siquiera si se puede porque me parece maravilloso como está pero vamos a hacer algo para potenciarlo aún más yo creo que depende de las personas yo creo que esto tenemos que ir conjuntamente con ellos como digo tenemos que ir de alguna forma de la mano de ellos lo que ellos quieran lo que ellos vayan pidiendo lo que vayan solicitando lo que vayan ingeniando y la administración tiene que estar ahí en ese momento meses anteriores de reuniones evidentemente para llegar a acuerdos para ver cómo se va a hacer la historia y todas las cruces y demás seguro nosotros siempre tenemos esas reuniones necesarias con los cruceros con esas personas con las que los mayordomos de las cruces donde les decimos cuál es nuestra disponibilidad y evidentemente cuáles son sus necesidades para atender yo no pensaba pero no me queda más remedio que entrar en en un asuntito nada más me voy a portar bien sólo va a ser una cosita esto ha sido diputado regional esta isla estaba marcada por una por un ancho el volcán de tajo gaite o de cumbre vieja según se quiera y tú fuiste el primero el primer diputado que habló de un consorcio un año y medio después siento tener que sacar este tema con un acto tan importante como este pero yo creo que es importante también decirlo un año y medio después seguimos en el mismo sitio se intenta crear una figura con un nombre ilegible por no decir consorcio tú crees que nos merecemos esto porque eso también es un movimiento evidentemente breñalta no está afectada directamente pero la afecta como el resto de la vida bueno yo lo que creo yo lo que quiero como estamos hablando de esperanza ilusión en el día de hoy jorge es que a partir de 2023 que de alguna forma se recupere esa cordura y que se sepa que tenemos eso que se habla de la unidad de arrimar el hombro que efectivamente sea así y que se hagan medidas escuchando activamente como decía yo con el tema de las cruces a las personas atendiendo a sus necesidades y haciendo una política de verdad y yo digo que la política de verdad es básicamente buscar el concilio no entre y cohesión entre la ciudadanía y realmente los que tenemos responsabilidades públicas para llegar a las finalidades que queremos eso lo que queríamos con el consorcio el consorcio era la unidad de todas las administraciones competentes y además uniéndose a aquellas personas que estaban afectadas aquellas asociaciones de afectados que también iban a tener una participación activa está claro y tenemos muchísimas otras cuestiones y muchísimos otros y no es porque espero que no me bauticen el creador de órganos no pero realmente tenemos muchas otras cuestiones que abordar en esta isla de la palma que ya tendremos ocasión de hablar jorge como por ejemplo la gestión de los centros sociosanitarios que ya requiere tiene un nivel en este momento tan importante como para tener entidad propia también y eso yo me gustaría abordarlo en un futuro no sólo el hecho del volcán y es algo que se tiene que hacer obligatoriamente cuanto antes si se quiere tener una atención directa sobre todo a esa parte de las personas que están en una situación en una parte de la sociedad palmera que está en una situación de dependencia en una sociedad que está envejecida y como usted sabe pasando lo que está pasando en el hospital universitario de la palma que tiene que tener una cohesión necesariamente con la parte sociosanitaria y como eso le podría decir no no quiero hoy yo tampoco hablar o no en todas en todas las cuestiones pero digo que el consorcio es algo que se tiene que hacer necesariamente si se quiere gestionar comunidad pero tenemos otros muchos órganos que tienen que salir obligatoriamente para gestionar muchísimas otras necesidades que hay en la isla de la palma y yo no pensaba sacar este tema lo que pasa que venía de camino aquí oyendo la radio y hubiera un par de declaraciones no voy a decir de quién que es que me enervaron un poco todos por eso volvemos otra vez a la buena senda mira anoche recorriste en todas las cruces porque te ha coincidido contigo en el recorrido que te transmitían los vecinos porque además me llamó la atención que no ibas en manadas sino que iba me encontraron muchos concejales en el camino también y a ti pero cada uno iba no voy a decir a su bola pero si visitando los todos pero no en manada que a mí lo de la manada no me gusta que suena fatal si yo siempre las he recorrido así jorge siempre desde no sólo desde que estaba en la desde que estoy en parte activa en políticas del año 2011 sino siempre he intentado recorrer las cruces caminando y siguiendo la tradición mientras se pueda y realmente pues de alguna forma acercándome a cada una a cada una de las cruces este año no iba a ser menos además como decimos desde la recuperación y yo más que recoger un sentimiento propio de los vecinos una manifestación de los vecinos ayer me dediqué más a la parte de hecho me acompañaba una persona que quería que le hiciera fotos a esas personas para que lo tengan para el recuerdo no porque yo creo que es bonito y en ese sentido yo ayer quería recoger y palpar el sentimiento de todos los demás y escuchar realmente qué es lo que sienten en este momento qué es lo que necesitan en este momento y eso es lo que hice ayer por una parte evidentemente me llevé muchísimas alegrías en el sentido de decir recuperamos la cruz hay muchísimas personas implicadas hay voluntad de hacerlo y por otra parte evidentemente recogí notas a mejorar tenía prisa tenía prisa la gente tiene derecho a tener prisa también aunque no esté muy bien de más mira yo estoy cambiando debe ser que me estoy haciendo muy mayor pero me estoy haciendo muy malo muy malo esto no te lo voy a preguntar es algo que digo yo voy a decir vale vamos a ver sabemos en la época estamos estamos en mayo sabemos lo que pasa en mayo del 28 y yo entiendo que la gente intente conseguir de cualquier evento que se que se de cualquier evento que se efectúe se haga sacar un rédito por lo menos para que te vean la cara cuando no apareces nunca pero bueno en fin pero claro yo lo único que les pido es que sean un poco discretos con eso o sea yo se los puedo incluso comprar que me aparezcan cada cuatro años pero ser un poco más discretos que es una tradición y un sentimiento que hay que respetar yo no te voy a preguntar nada de eso lo digo yo porque es que ayer me anoche me vi un par de cosas que no me gustaron y las tengo que decir y una tanque más no nada más seguir apostando por esto apostando por nuestra cultura por nuestra tradición agradecer agradecer mucho a todas las personas que que lo han hecho posible y agradecer de verdad decirnos una un agradecimiento como un brindis al sol no sin un agradecimiento de verdad de corazón porque sabemos el trabajo que cuesta sabemos que tienes que echarle muchas horas y quitárselo esa dedicación de muchísimas otras cosas que obligatoriamente pues obligatoriamente o porque quieras hacerlas o porque te apetezcan hacerlas y se la estás dedicando al mantenimiento de una tradición en el municipio de cultura viva y con gratitud a nuestros antepasados y en ese sentido yo creo que el agradecimiento tiene que ser totalmente sincero y de corazón y esperando que esto se siga perpetuando en el tiempo y que el año que viene lo veamos con más y mejor no no tan felipe alcalde de breñalta muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y a ustedes le voy a decir una cosa se lo voy a confesar no no voy a quedar bien no no te me vayas no te me vayas que si me pega alguien quiero que esté al lado mío a ver si así disimulamos un poco yo honradamente se lo voy a decir le digo siempre digo que no muchas veces no gusta lo que digo pero no miento yo nunca he sido una persona demasiado acercado a la fiesta de las cruzas lo reconozco si ha estado pero bueno pero anoche hice el recorrido completo yo que tenía un pensamiento yo les recomiendo que lo hagan porque merece la pena y le quiero dar las gracias a todos esos vecinos y vecinas que estaban allí que nos recibían con los brazos abiertos que lo que encontramos era una sonrisa alegría fiesta todos contentos eso la verdad que no tiene precio y más cuando estamos en un lugar que lo ha pasado tan mal como es esta isla gracias de verdad a todos no gracias a ustedes por estar aquí como siempre se acabó ya por hoy ya por hoy está gracias no gracias a todos